Ese manifiesto será publicado a nivel nacional porque lo daremos a conocer, el único en el país, el único donde se atrevieron a reunirse y a llamarnos a la civilidad cuando hemos vivido la atrocidad. La policía estatal hoy está aquí, ¡qué bueno! Pero les recuerdo, y si no lo sabían, que uno de sus compañeros, su hija fue víctima de feminicidio. Todavía se acercó a uno de ellos y me dijeron que...